Let's get this fucking money man Yo, me That's the shit we rock, man Amigo Versace You know what the fuck is going on Yeah, yeah, yeah Hey, shit, black Dimo la calle Mi mamá, papá, Dios, siempre lo oraba Pa' que de los enemigos siempre me cuidara La puerta está dura y tengo que comer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Mi mamá, papá, Dios, siempre lo oraba Pa' que de los enemigos siempre me cuidara La puerta está dura y tengo que comer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Pero coroné, yo coroné Ahora te estuadito el chavo pa' comer Pero coroné, yo coroné No pudieron ir, uno con su mala fe All I want is sex, all I want is sex Money coming left and right, now I'm feeling blood All I want is sex, all I want is sex Mama pray for me to always be the fucking blood Ustedes jodíos y yo con lo mío Si vivo joseando, pues yo pa' lo mío Los polis tan claro, conmigo tan frío Ustedes tan feo, también tan jodío Escucha mi voz, le das calor frío Me puse pa' esto, pues yo pa' lo mío Me busco en mi cuarto, sigo con lo mío Joseando la calle con los panas mío Yo to' el puesto pa' esto y es porque yo quiero To' el puesto pa' lo mío y pa' hacer dinero En esta vuelta coronamos en el mundo entero Me va a ser millonario y es porque yo quiero Fulano que se me ha virao' Que se me vale lo tengo vaqueao' Ahora que tengo el dinero y la funda No le pare que estamos coronao' Las vueltas que ya se me ha dado Gracias a las tolas que tengo a mi lado La verdad que ustedes son duros Pero haciéndolo mandao' Le cogíamos la la pepa La bala a la puta a la yesca No tengo miedo, quito del metal que se me ameta Por dinero yo le bajo el dedo Una llamada y te lo ratreo Tengo los tigres siempre en el vaqueo Los vemos en el esquina y les frenamos feo Mi madre todos los días está orando por mí No sé que por mis culpas no paré sufrir Esto es la última vuelta que yo voy a hacer Por dinero quito vidas sin importarme quién Siempre hablando de kilos kilos Su flow son trippy no hay que decirlo En este juego vine a partirlo Vine con un arma de doble filo Le meto sin auto-dune Ustedes no lo pueden hacer Mi equipo es del Unitoon Conmigo no van a poder Mi mamá, papá Dios Siempre lo oraba Pa' que de los enemigos siempre me cuidara La vuelta está dura y tengo que comer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Mi mamá, papá Dios Siempre lo oraba Pa' que de los enemigos siempre me cuidara La vuelta está dura y tengo que comer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Pero coroné, yo coroné No pudieron ninguno con su mala fe All I want is sex, all I want is sex Money coming left and right, now I'm feeling blessed All I want is sex, all I want is sex Mamá pray for me to always be the fucking best Get me money, act bro Never dishing, that's just how we wrote Never had a penny, all my pockets empty Mama never wanna sell a dope Pray for me, yeah there's always hope In the corner to the zone is open Making paper, that's just all I know Couple thoughties wanna give me blow In the kitchen, throwing out the coat White sub-muchilla looking like snow In the hood, only thing we know Make it out, buy your mama home All this money, you will never stress Ask about me, you know I'm the best Price is high, nothing for the less Money, drug, I think I'm obsessed Mi mamá, papá, Dios, siempre lo oraba Pa' que de los enemigos siempre me cuidara La vuelta está dura y tengo que comer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Hoy salgo pa' la calle a hacer lo que hay que hacer Pero coroné, yo coroné Ahora te suave to' el chavo pa' comer Pero coroné, yo coroné No pudieron ninguno con su mala fe All I want is sex, all I want is sex Money coming left and right Now I'm feeling blessed All I want is sex, all I want is sex Mama pray for me to always be the fucking best Yo, México, dime lo mismo Versace ¿Qué te digo? H&M Black Lo hicimos otra vez Acá ya la voz Yeah, 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 yeah The Loud Music The Loud Music DJ Willy DJ Chinito 19 DJ La Leona Tan frío con uno Ha K-Shit 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 K-Shit